una vaina bien manito checate de donde que estas tu no me dejas comer tranquilo con los monchi aceleradisimo con los monchi aceleradisimo una vaina bien manito un trozo de mujeres un trozo de mexicanos tambien yo creo que yo ni me estoy viendo en la camara la camara no esta en mi oye que lo que es llega a esos cranes y te sacan la corta que me importa coño tu sabes que lo agarro por los moños a la chamaquita dime que lo que es de mi yema ella es artista me lo mama veinticuatro siete le saco el cohete dile que lo que con este que ella te lo mama como un cohete pero yo de mujeres tengo como veinte aquí con la chamaquita yo estoy envidiado como una papita no me importa porque yo soy realista ya hay dos días aquí nunca se le va la pista tu sabes que no estamos yo improvisando yo tu no puedes contra mi Sopran JDD robándonos el show todos los días loco le metemos aquí loco con alegría no me importa si tu estas en mi o no ya vamos muchas de tranquilos ya lo que estamos comiendo el viaje de Juardeiro maldita camara de diablo la camara grabándonos porque tenemos flow ya Sopran con su cadenita y vaina yo emule emule esta todo Chillin JDD ya you're ready almost poppin' peace